En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de verdadera autoridad esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús atravesaba a unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las pigas. Al ver esto los fariseos le dijeron, Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no le está permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo piolan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa, prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el hijo del hombre es dueño del sábado. Ante una mirada legalista tan propia de los fariseos, y de personas también en la cultura moderna, que se fijan solo en lo normativo, en lo que es judicialmente válido, aunque no siempre sea justo, ante esa mentalidad tan rígida, Jesús hace ver que lo que más le agrada no es la disciplina por sí misma, no es el sacrificio a secas, sino sobre todo la ofrenda hecha llena de misericordia. ¿Qué prefiere Jesús? Prefiere misericordia a sacrificio, prefiere ternura a rigidez, prefiere un amor desinteresado a aquel que busca algún tipo de beneficio. Pidámosle al Señor que no solo purifique nuestra religiosidad de aquellas dimensiones tan rígidas, sino que también nos haga en la vida diaria hombres y mujeres cada día más misericordiosos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga siempre el Dios que es rico en misericordia, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.